Abierto está Leo Sánchez Va contra el otro Sánchez Leo contra Edgar Sigue Leo, manda el centro de Zurda Goal 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 De las Chivas Después de tanto Insistir, después de tanto Intentar Aparece Javi Guerrero en el segundo Palo tras el centro de Leo Sánchez Y con esa barrida La manda para la jaula El primero del torneo El primero del rebaño Tuvieron que pasar 40 minutos Pero ahí está Javi Guerrero con la derecha Le dice al arquero Sácala, pero del fondo Palestina 1 a 0 Lo va en el rebaño Después de 40 minutos Tres penales Cuántos tiros al arco Y sobre todo cuántas llegadas Es para que la juventud Es para que la juventud Es para que la juventud